y si, el pique no, yo creo que no estaba esperando la espalda él espera la pelota porque sabía que era de él y Cuellar va y lo atropella no le hizo nada, lo hecho de la espuja pero lo fue a buscar atrás le tiró la cabeza, la espalda ah, mirá cómo lo cabezó ahí está, ahí está cabezazo del loco del botiquín es el loco del botiquín ese es un auxiliar, es el inicio lo golpeo ay, cabezazo se come Cuellar en el cuello, ahí va no, un salvaje hay que darle pena de muerte a este chico pero no hay que darle 40 años de cárcel como una locura lo que hizo no, no, no pudo generar una catástrofe, la verdad se aguantaron bastante, te digo, después voló se salvó el del botiquín no, lo que hizo este muchacho es tremendo no, no